En este gusto y normal a la vida, el buen sueño y el recorso. En el número 2, la currera de Maipo, Sebastián Navarra, Francisco Bocalú, el niño me viene gestora. En el número 3, la currera de Maipo, Lucas Segunda, Hugo Segunda, el lindo viejo y buena noche. En el número 4, la currera de Maipo, Juan Carlos Romano, Tomás Silva, el tercero y el recorso. En el número 6, la currera de Maipo, José Ramón Hernández, el rezoñado y travieso. En el número 7, el currera de Zango, Reynaldo Hermosilla, José Miguel Hermosilla, el condenito de Revenil. En el número 8, el cubo final, Sabina Ibarra, Sabina Ibarra, Nicolete, Cuba Ronda. En el número 9, el currera de Maipo, Juan Carlos Rivera, Juan Carlos Rivera, el carruyola, el matorral de Rosalacha. En el número 10, el currera de Cristian Navarro, Gonzalo Sánchez, el dominguevo y Cacareo. En el número 11, el cubo final, Vicente Celedor, José Flores, el comadre de Chimna Nera. En el número 12, el cubo final del maipo, Rodrigo Araida, Juan Araida, Don Romaza y Niña Guapa. En el número 13, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. En el número 13, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. En el número 14, el cubo final del maipo, Suárez y Niña, José Miguel Hermosilla. En el número 15, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. El cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. En el número 16, el cubo final del maipo, Juan Martín y Miguel Ugarte, en Villota, en Oceano. Ahí está la 16 conciera que nos sirva en la serie de grabaciones. En el número 16, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. En el número 16, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. A las 14. La escuadra de puestos de Chile ya se encuentra ante nosotros, parte de ella, por supuesto. En el número 16, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. En el número 16, el cubo final del maipo, Criadero Lágrima, Jesús. Patricio Bustos y Ismael Arameda, en Buen Sueño Récord, abarca y caruma en la puerta. Comenzaron el segundo de ese tiempo. Roja y espinosalón. Y en el marco, un cilado. Roja y espinosalón. Roja y espinosalón. Roja y espinosalón. ¡Vamos con esta mañana en tu comida maya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 2 puntos en mano carrera corrida 6 puntos corre la carrera 11 el club de 10 maines de Vicente Celedón y José Flores 5 madres y 100 ganeras araya y araya la puerta se prepara al criadero lágrimas del sur Hermosillo y Carvajara la voz la voz de la voz la voz de la voz la voz de la voz Espera un punto más. No es nada más. ¡Cuatro! Tu corazón, tu corazón Ay, sí, sí, ay, sí Y te tengo que sorrirá, me para allá Tu corazón, tu corazón No, 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 no Amén. 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 Segundo. Seguro. Dos puto malo. Carrera, corrida, un punto malo. Corre la collera, trece. El club al 10 págines, Criadero, Lágrimas del Sur, con los jinetes Gonzalo Aguilera y Rolando Cabrera. Encauceo y ahí no más. Pero sigue Carvajal a la puerta. Se prepara al Criadero, Donalillo. Marcini Lugal, de última collera del primer enero. No, no, no. No, no. ¡Ah! 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 Un punto alto. 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 Un punto alto.